¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de casa porque quería buscar ranked pero no me encuentra partida Así que, bueno, estoy grabando esto por la mañana, supongo que será por eso Y digo, me apetece jugar en la 6, vamos a jugarnos una partida rápida Aunque sea con armas que no estamos acostumbrados a jugar con ellas Que no estáis acostumbrados a ver Eh, acostumbrados a ver, perdón, y acostumbradas también Que perdonad, eh, me he levantado hace poco Y no sé ni lo que digo realmente, ¿no? Pero en este vídeo, amigos y amigas, lo más importante es que vamos a jugar con la 2SG Esta francopeta, se podría decir, de Docaevi y Vigil que siempre se me ha dado francamente mal O sea, es una locura lo mal que se me ha dado este arma Es bastante difícil, me pica la espalda, la verdad Eh, pero, eh, lo que os digo, o sea, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale Partida rápida, amigos, el mapa de casa Mira, podría hacer rápida aquí en esta ventana rápidamente A ver si me puedo caer a alguien rápido, ¿no? A ver No, 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 me voy Me voy porque tiene escopeta y me da miedo Me voy porque tiene escopeta y me da miedo Bueno Grande, Luqui Oye, ¿puedo ver a alguien aquí? ¿O no? Abre, abre Abre ahí, bro No, no veo a nadie Es que esto de hacer la pelinbertura y a mí ¿Qué quiere que te diga? No se me da muy bien Vale, tenemos un en baño, se dice mi colega Eso es lo que podemos hacer Vamos a ping Vamos a dejar en you, bueno Vamos a dejar en you, por favor, a mí Y que gozados tampoco Porque al final son armas difíciles y de mierda Porque son armas de mierda Y que obviamente preferimos jugar con otras antes que con estas, ¿no? Así que ya que sé Me apetece jugar un poco de R6 Y voy a grabarme un par de vídeos Tres vídeos Pues jugando con personajes Armas randoms Que me apetezca a mí Y ya está, la verdad Así que nada Vamos a ver lo que podemos hacer Y vamos a ver De queña ¿Dónde están? Están arriba Ok Ya da tiempo sin jugar en mapa de casa, tío Es que esto de que no busque ranked Es un poco mierda, la verdad Pero bueno Suele pasar O sea, hay veces que busque Y otras veces que no Por la mañana Esta vez, ¿no? Así que como quería grabar Pues digo, mira Yo qué sé Vamos a grabar, ¿sabes? Y ya está La verdad Oye, ¿qué más cosas tengo que hacer Aparte de grabar esta mañana? Vale, me gustaría hacer una cosilla más Ok Nada, pero eso Es poco tiempo O sea, que Oye, por cierto ¿Cómo están yendo las clases, chavales? Cuando estáis viendo este vídeo Muy probablemente la gente ya haya empezado la universidad Ya haya empezado el bachillere Esta semana de septiembre El día 11 El día 12 Esta semana ya la gente esté volviendo a empezar Yo empiezo la semana que viene Tengo que ir desde el jueves A una, bueno A la típica presentación de siempre Y ya empiezo la semana que viene La verdad Y nada Con muchas ganas Vamos a llamar No sé dónde está este tío A ver quién está por aquí Maravilloso Pablo Qué bien lo has jugado, tío La verdad que lo has jugado Muy bien, tío Lo quería matar a cadera, la verdad ¿Cómo es este arma cadera? En verdad no sé, tío En verdad no sé cómo es este arma cadera Ah, y lo hicimos mal, ¿eh, chavales? La madre que me parió Pero bueno Vamos a ver si ahora en defensa En defensa vamos a estar moviéndonos como locos, ¿eh? Nos vamos a recorrer todo el mapa O sea, no nos vamos a quedar quietos en ningún momento Yo creo que en defensa va a estar guapo, la verdad Lo que pasa es que, claro No te vale de nada ir todo el trato a por la gente Y luego no sabes usar vía del arma, ¿no? O sea, ya os digo No he jugado antes con este arma No me he preparado a este vídeo absolutamente nada Está siendo completamente improvisado Perdón Y estamos grabando a lo que sale, la verdad Ya he intentado grabar este vídeo dos partidas antes No han salido Así que vamos a ver si esta es la partida Aunque ya te digo Esta ronda ha sido un completo desastre, ¿no? Ha sido un completo desastre Porque lo podríamos haber matado perfectamente Pero bueno, yo qué sé O sea, el tío está empanado realmente, ¿sabes? Es que no son bots, Pablo También juegan ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, claro Es que también Hostia, yo lo he estado viendo No, no, es la llana, ¿sabes? ¿Qué hace el tío este? No sé ni dónde están las cámaras Dios mío Tío, es el holograma de llana, tío Hostia, es verdad Que el de Fusil está On is on the Fusil, bro On the Fusil, on the Fusil De las dos Sí, yo creo que está Está defendiendo el de Fusil Este tío no se entera Se come el casco Qué desastre ¿Dónde está la Zorn? ¿Qué hace la Zorn? Le da tiempo a llegar Yo creo que no Bueno, sí, sé que le da tiempo a llegar Y lo mataba, la verdad Bueno, va a estar guay esta partida Porque vamos a Vamos a remontarla Vamos a intentarlo Y en fecha vamos a ir como locos La verdad, así que nada Vamos allá, vamos allá Vamos a ver lo que podemos hacer No pasa nada, no pasa nada Hemos dado una rondita Está bien Vamos a pillarnos a Vigil Vamos a ponernos Quiero ponerme la skin esta de Koi Porque se tiene que ver guapa En esta escopita, tío La verdad Se tiene que ver bastante guapa La skin de Koi Que jugamos el otro día con ella Tenéis el vídeo por ahí Para que veáis el bundle Cuánto cuesta Y absolutamente todo Que es lo que viene Con el bundle y demás Para la gente que le interese Pero Lo que os digo Me apetece jugar con la skin Yo creo que se va a ver guapa En este arma, la verdad ¿Nos deberíamos de poner La La empuñadora angular Con este arma? No lo sé Es que tiene mucho retroceso a lo mejor, ¿no? No lo sé, tío Aunque también te digo Disparar Dos balas seguidas Con esto No lo sé yo Hasta qué punto es bueno, ¿sabes? Vale Vamos a salir Vamos a Hostia, se están las rotaciones ya hechas Claro, si estas son las casuales 2.0 Vale Qué guapa la skin de, ¿no? Yo te he metido la skin de drones Pero Pero Nunca las cambio, tío Es increíble Es de tonal escáner ¿Dónde? No sé dónde está ese drone, la verdad Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer, amigos Vamos a romper eso No pierdas la fuerza por la boca Los demás están arriba Los demás están arriba No me lo sé No me lo sé Pero como decir que no le haya dado, tío O sea, está de coña, esta escopeta está de coña, tío O sea, vamos a ver Yo me pensaba que la había dejado Injur y todo O sea, te lo prometo, yo me pensaba que la había dejado Injur, tío O sea, yo me he ido a por él como un loco Porque digo, ¿cómo puede ser posible que no la haya dejado Injur? Ya, o sea, me da coraje, ¿sabes? Qué putísima mierda de arma, tío O sea, de verdad, es que da asco, tío Es tan imprecisa, tío Es tan imprecisa, tío Me da tanto asco Es una locura, eh Hay que asegurar muy bien el tiro, chavales Si queremos jugar con este arma, tío No podemos jugar tan locos, chavales Porque si jugamos tan locos, tío Ya te digo que no Buen C4 Oh, pero ¿por qué se va? Tiene piñas el Grimm desde cuando Desde cuando tiene piñas, tú O sea, literal Qué cojones, no me acuerdo Confío del Grimm, tío ¿Vale? ¿Vale? Está muy tocado No Behind you, bro Behind you, bro Está en B Ah, pues no Lo trae La gana, chavales La gana La gana, chavales Hay que asegurar muy bien el tiro Hay que asegurar muy bien el tiro No podemos jugar agresivos Vamos a ver si podemos cargarnos A más de uno, por favor Durante Durante la ronda O sea, vamos a asegurar muy bien el tiro Vamos a jugar muy tranquilos Y vamos a ver qué sale Mirad que mira me he puesto todo Es de abundancia La madre que me parió Pero bueno Vamos a reforzar trampillas, amigos Que no hemos puesto un refuerzo en toda la partida Bueno, es que en verdad Lo de las partidas rápidas estas 2.0 No me termina de gustar No está bien hecho Pero me mola que por ejemplo Yo no sé, ¿sabes? Los refuerzos más típicos Más típicos Más típicos Pues por lo menos Estén puestos, ¿sabes? Entonces te agarras un poco Aunque esto, ¿sabes? Debería estar abierto Yo qué sé O sea, cositas, ¿no? Pero bueno Un poco tal Pero tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Es una partida rápida, por favor Vale, vamos a ver qué tal Vamos a ver por dónde vienen Vamos a ver qué podemos hacer Voy a dar cuidado con los putos drogues de mierda Bueno El hombre está en la puerta ¿Dónde está? Uy, te he visto Vale Vamos a... Al punto, chavales Dispositivo activado Dispositivo en posición Necesito recargar Bueno Voy a recargar Cubridme El último El último lo tenemos aquí No lo he visto Estoy a punto Y el cerfete está muerto Bueno, no pasa nada, chavales No somos cargados O sea, no está mal La verdad Un poco random el gameplay Podría haber sido mejor Pero bueno Por lo menos hemos jugado con De las peores armas del juego Yo creo, la verdad Aunque habrá gente que se le ve muy bien Las cosas como son Y en buenas manos Este arma, cuidado Esto es como todo Pero es una de las peores armas del juego Indiscutible La verdad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Ese Dios